Y esto que van ustedes a ver no es el Estado Islámico, no es el Daesh, es el narcoestado mexicano. Impresionante ver estas imágenes, las personas que habían sido secuestradas en Arcelia, sentadas con los ojos vendados, con la cabeza agachada, mientras un criminal que suponemos es el jefe de Guerreros Unidos, está declarando que quiere que se detenga a un tal Johnny el Pescado, así como a la fresa. Johnny Olascoaga Hurtado, a quien señala como líder del grupo criminal La Familia, con quien obviamente tienen pugnas. Y pues los obliga a repetir cosas que definitivamente en esas circunstancias pues no podrían negar. Les dice que si se les ha tratado mal y ellos pues tienen que decir que no, obviamente porque la situación es grave, están secuestrados. Si alguno llegara a decir que los han tratado mal, probablemente lo mataran en ese instante. Para el día de hoy ya fueron rescatadas, liberadas, dicen que se pactó la liberación de estas personas secuestradas en Arcelia. Y pues esto no cambia en nada lo que sigue ocurriendo en el estado de Guerrero. Hay muchos grupos criminales allá. Volvemos otra vez a lo mismo. Estos grupos criminales crecieron al amparo de los gobiernos municipales, estatal y el gobierno federal. No tendría que estar convertido en un infierno el estado de Guerrero si es que hubiera gobernantes que no se coludieran con ellos, que no les permitieran actuar de esa forma tan impune. El problema es ese, la corrupción política en todos los niveles. Yo la verdad es que ahora que me encuentro este video, pues sí, inmediatamente me vino a la cabeza los videos del Daesh, ¿no? Cómo presentan a las personas secuestradas y después otros videos donde las presentan nuevamente para sus ejecuciones. Es prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo. Estamos viviendo una situación muy grave en el país. Es una tristeza ver que siguen ocurriendo estas cosas y nuestros gobiernos indolentes, pues aplaudiéndose la captura del Chapo, entre muchas otras estupideces que hacen. Afortunadamente ya fueron liberadas estas personas, afortunadamente, pero pues esto no va a parar. En el año 2014, también en Arcel habían secuestrado a 70 personas. Hay varios casos, 21 personas el año pasado, las secuestran y se las llevan a las cuevas allá en la sierra y después muy probablemente los asesinan. Pero bueno, ahí les dejo el video que verdaderamente es aterrador ver estas cosas.